Pues seguimos con las preguntitas, Isaac, a ver, a ver, ¿comida favorita? Híjole, yo creo que a los pueblos ya no voy a salir, es el mole, el mole con arroz y frijoles es el que la cazuela que limpio hasta con los dedos. Qué rico, es delicioso. Sí, el mole es mi comida favorita, no hay día después de cada pelea que no coma mole. O sea, tú dices, mañana que no mole más. Pues no, a mi mamá y ahora a mi esposa a la que le digo, ¿cuándo vas a ser mole? Porque si por mí fuera a comer a los siete días de la semana, mole. Qué rico. A ver, vamos a tomar conmigo. A ver, dice, si no fueras boxeador, ¿qué serías? Si no hubiera sido boxeador, ¿qué me hubiera gustado ser? Yo creo que chef o haber estudiado idiomas. Cualquiera de los dos, me hubiera gustado. ¿Te gusta la cocina? Sí, me gusta la cocina mucho. ¿Qué es lo que me importa saber? Pues ahí hemos hecho diferentes cosas, sabemos preparar crepas, espagueti, pechuras rellenas, unas por mencionar. ¿Y de idiomas sí sabes? Pues apenas estoy empezando con lo del inglés, pero ahí poco a poco. Ya tienes, ya, porque ya es, o sea, ya de los colores. A ver, ¿su primera cita cómo fue? Mi primer cita cómo fue. ¿No te acuerdo de tu primer novio? ¿Te vas a poner tu primera cita? No, pero te puedo comentar que cuando fui novio de mi esposa, dice que yo le invité al cine y me quedé dormido. ¿Puedes creer? Así que fui al cine y me fui a dormir. ¿Porque fue después de un entrenamiento? ¿Estabas cansado? Fue después de una desvelada que yo había tenido un día antes y pues me dormí creo que como a las 4 de la mañana y ella la veía a mediodía, pues iba un poquito desvelado. Entonces le dije vamos al cine y pues me arrulló la película. Y aún así se casó con él. Y aún así se casó conmigo. Eso es amor, ¿eh? A ver, ¿qué dice? La mayor locura que has hecho. La mayor locura que he hecho. Son sacadas a los compañeros de la secundaria para hacer el acto. Y pues ahora sí que nada más esperaban a que yo dijera si se hacían o se hacían y todos me seguían. Ahora sí que yo era el que todos aventaban todo lo malo y yo, ¿no? Y pues si expulsaban o se vendían era mi primero. Por llevar la batuta de todo lo malo. Oye, me gustó travieso desde chiquito. Sí, siempre he sido tremendo. ¿No pareces? ¿Qué sobrenombre has tenido aparte de pitbull? O sea, de chiquito, ¿cómo te decía? Todos teníamos sobrenombres chistosos. Pues en mi familia siempre me han conocido como el chaparrito, el chaparro. Y ya dentro del boxeo, pues luego me decían el militáison mexicano. Que otro, ya cuando debuté que peleaban en la arena coliseo, nos estaban a llamar el cañonero, el bombardero y pues el pitbull. Y ya me quedé con el pitbull. Sí, una vez ya decidimos ahí sentarnos a decidir para poner un sobrenombre y ahí ya nos pudieran reconocer a nivel mundial. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es tu mayor motivación? Mi mayor motivación son mis hijos y mi esposa para les dar un futuro digno y que no tengan que pasar lo que yo en algún momento de chiquito pasé, ¿no? Que, bueno, no darles todo fácil, pero sí hacerles conciencia de que la vida es dura y que si no estudian, poderles facilitar toda la educación para que pues puedan ser alguien en la vida y reforzarles esa parte de la educación, ¿no? Que uno luego no puede trabajar en casa y que pues necesita de una u otra manera ayuda. Ya, ya queda un poco. ¿Qué motiva tu día? Pues mis hijos despertar y ver a mi papá y que me diga a papá y al chiquito que ahí me esté dando de patadas, ¿no? En la cama y pues que me paro para correr, para ir a entrenar, para todo, ¿no? Así que son impactos fundamentales en mi día a día ellos. Es el único que te deja esperar. Sí, ¿verdad? ¿Tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Llegaste los ojos, los dejaste abiertos, no supe qué hacer? ¿Qué hizo mismo? No, no supe qué hacer. No, no supe qué hacer. En el primer beso. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tendría que como 15 y 12 años. No recuerdo que estaba todavía chiquito. A ver, ¿te han sido o has sido infiel? He sido infiel, no. No, nunca he sido infiel. De momento nunca fui un chavo que fuera muy mujeriego, que por andar con mi amolita, digamos, con hombres, me daba valor por querer ligar a una mujer. Así nunca me llamó la atención. Entonces, no, nunca, ahora sí, como dicen por ahí, si me hacían caso, qué bueno. Y si no, pues también yo sería como a distraerme, como a lo que iba, ¿no? A disfrutar el momento en compañera, pues digamos, de las personas con las que iba, que eran más hombres. Pues nada más ahí a pasar el rato de fin de semana. La peor cita. Te vomitaste, te cayó mala comida. Pues así tal cual, la peor cita, pues digo, no he sido una persona de muchas amistades de mujeres. Y creo que no he tenido peor cita. No, 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 no. Dice, ¿define a tu familia? Defino a mi familia como mi motor, como mi amor, mi confianza, mi apoyo y mi lealtad detrás de mí. Muy bien. Y la última, señores, ¿qué es lo que le daba a esa pregunta? ¿Tu hobby? Mi hobby, pues salir en familia con mis hijos, con mi esposa, a comer un helado, a ir a, pues no sé, a una plaza, a caminar, a disfrutar con ellos. Ahora sí que todo este tiempo que me someto a las dietas, que me someto al entrenamiento, a estar pues prácticamente 24-7 en el gimnasio y pues disfrutar con ellos una salida que sea pues amena y que sea agradable. Muchísimas gracias Isaac por esta entrevista, mira, logró contestar todas, eres el primero en hacerlo. Muchísimo éxito en tu próxima pelea, por favor, invita a todos a que nos refierran. Al contrario, muchas gracias a ustedes, no tengo palabras para agradecerles sus muestras de apoyo, de cariño que me brindan día con día y bueno, invitarlos a tener que hacer mi próximo compromiso 29 de julio desde Las Vegas, Nevada, estaré defendiendo el campeonato mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo en contra de Giovanni Cabrera. Gracias. Con todo Isaac Pimbrook, yo soy Patito Torres y nos vemos a la próxima. Seguramente te vemos aquí con el cinturón. Gracias. Bye. Bye.